Sueño Yo creí que era un sueño Sueño Todo lo que me pasó Es por culpa de la gente que tiene mal corazón Es por culpa de la gente que tiene mal corazón Canatera, lele Canatera, lele Canatera, lele Ay, tú eres mío Canatera, lele Canatera, lele Canatera, lele Y tú eres mía Si me casara algún día Sería con ella Si me casara algún día Por todos los cuatro gocaos Y tanita y canateira Por todos los cuatro gocaos Y tanita y canateira Canateira lele Canateira lele Canateira lele Y tú eres mía Canateira lele Canateira lele Canateira tú eres mía Ganatera, ganatera, tú eres mía Ganatera, ganatera, leleya, tú eres mía Ganatera, leleya, tú eres mía